Hoy tenemos con nosotros a una de las bandas que en los últimos 2-3 años se ha consolidado como una de las mejores bandas del país. Ellos son Morgan, la Gira Air, está a punto de llegar a su fin. ¿Cómo os sentís? Pues entre tristes y también muy emocionados porque ha sido una gira brutal. Así que muy agradecidos y pues eso, con un poquito de cosita que se va a determinar. ¿Y cómo ha cambiado la gira? ¿Cómo ha sido el recorrido desde que empezó a principios de año hasta ahora? Bueno, empezamos en marzo del 18. Sí, el 16. El 16 de marzo del 2016. Es que el North fue en el 2016. Bueno, dentro de que al final el repertorio pues tenemos los discos y eso es lo que podemos hacer, pero yo creo que sobre todo este fin de gira hay un cambio bastante, una evolución bastante grande. Yo creo que estamos tocando mejor que nunca. Sí, ¿no? Sí, tanto el primer disco como el segundo, todo es como que está todo mucho más asentado y nosotros estamos mucho más seguros de nosotros mismos y como más tranquilos, disfrutando un montón de los conciertos y eso, con pena de que se acabe, pero como sabiendo que estamos haciéndolo muy bien. Sí que queríamos despedir este viaje como un poco de manera general. También para todo el mundo que venga, que haya venido a los primeros conciertos del North o que haya venido a los primeros conciertos del Earth y que vea todo lo que dicen ellos, toda la evolución que ha tenido y que podamos despedirnos de todas las canciones de los dos discos que tenemos. Y ahora cuando termine la gira, ¿qué tenéis pensado? Pues a ver, vacaciones y luego pues entrar al local y ver qué sale, porque no tenéis ninguna línea pensada. No, ha sido tan intenso y tan bonito lo que estábamos viviendo que ha sido muy difícil también compaginarlo a lo mejor con estar inspirado, irte al local, estábamos ensayando también el fin de gira. Es que conociéndonos es probable que saquemos uno y luego otro pegado. Entonces tú nunca sabes cuándo vas a tener... Hay vuestras influencias, hay show, hay rock, hay pop, hay de todo. Cuando os preguntan a vosotros, ¿cómo os definís? A mí es que me cuesta un montón. Yo digo con rock... Porque es como que siempre nosotros los periodistas decimos un grupo de pop, un grupo de indie, un grupo de rock y con vosotros es súper difícil. Es como... En la Wikipedia pone rock, ¿eh? ¿Hay Wikipedia? Sí, sí, sí. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Sí, sí, estás en la de aquí, sí. Estaba ahí oisteando, ¿eh? Lo voy a mirar ahora. Ya, ya hemos tocado techo. Sí, yo creo que es un poco la filosofía musical para mí es rock. Sí, es rock. Lo que pasa es que, bueno, puede ser pop, rock, indie, no sé... O sea, nosotros cuando leemos es una banda de indie, tampoco nos echamos la mano a la cabeza. O sea, no es nada raro. O sea, es que no sabemos nosotros tampoco... Indie somos pop porque somos independientes, quiero decir, de los de la... Sí, lo que tiene es el significado de indie como tal, vaya. Sí, pero... Pero es que no te salió decir. Yo siempre digo como pop rock. Somos como una banda de rock de los 70, pero sin encasillarnos, o sea, podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, sin ser, no, esto no es rock, no lo vamos a hacer. A mí me gustaban mucho las bandas de los 70, que tenían un abanico súper amplio de estilos, hacían un montón de cosas distintas, no tenían problemas, y hacer un tema más folk, porque era un buen tema. Yo creo que el secreto para mí es ese, o sea, que no te cierres... Hombre, pues a C, C, pues yo no tengo nada que opinar, no les voy a enseñar a ellos nada. Una, dos y tres. Pop o rock? Rock. Rock. Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Amor o terror? Terror. Amor. Terror. Silencio o ruido? Ruido. Silencio. Ruido. Playa o montaña? Playa. Montaña. Vino o cerveza? Cerveza. Cerveza. Arriba o abajo? Arriba. No, abajo. Arriba. Batman o Spiderman? Batman. 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 Tortilla o croquetas? No, no puedo. Croquetas. Tortilla. Tortilla. Norte o sur? Norte. 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 Sara Montiel o Lola Flores? Lola Flores. Lola. Lola. El día o la noche? Noche. Día. Noche. Comer o beber? Beber. 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 Comer. Solos o acompañados? Acompañados. 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 Llamado o Whatsapp? Whatsapp. Whatsapp. Sabino o Serrat? Sabina. Sabina. Carne o pescado? Carne. 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 Componer o cantar? Cantar. Bueno, y componer. No sé, no puedo. Componer. Componer. Tiempo. He dicho alguna que no. Por decir lo contrario lo que decías tú. Cuál has dicho? Amor? Que si quieres estar solo, has dicho acompañado. Ya, pues no más, es un puto raro. Ya llevo unas cuantas. Que divertido, no tienes más. Una, dos y tres. Última serie que hayáis visto. Cuál he dicho? Padre de familia. El de Movistad Meiras. La de Ricky Yerbe. Lugar favorito del mundo? Debajo del agua. Mi casa. Mi casa, yo también. Vuestro próximo viaje? A ver, yo espero que a México. Cuba. Cuba. Un libro? Cisnes salvajes. Por quien doblan las campanas? Confieso que he bebido de los years born. Una sola canción de vuestro repertorio? The Child? Goodbye. Ana de Ro? El disco con el que todo empezó? North? No, 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 no. Venga, siguiente. Ídolo adolescente. Perdón? Ídolo adolescente. Las Spice. Slash. Ídolo adolescente, ni idea. Venga, pantera mismo. Si no hubierais sido músicos, que seríais? Eh, muy desgraciada. Piloto carreras. Nada. Tiempo. Nada. Soy la nada. Pero por que tienes que terminar? Tenemos que haber empezado así toda la... Haber hecho un... Hola, que tal? Somos Morgan y queremos mandar un abrazo a todos los lectores de Madrid Pops. Y nada, esperamos que lo paséis bien con nosotros. Y muchas gracias por ponerlo. Gracias a vosotros, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.